El morro le pegaban y los vatos sabían así llorar o reír. Para decir cierto que el alfa es campeón ligero. Un saludo Chay, tengo que quitar el trabajo. Mañana, el sábado, en la Germán Evers. Hola amigos de POP, sean bienvenidos el día de hoy a este nuevo video. Hoy me los traje a mi alma mater, el TEC Millenius, escuelaza. Me invitaron hoy para bloguear acá una lucha. No va a haber super estrellas, pero va a haber morrillos locales. Creo que van a luchar hasta estudiantes de aquí del TEC. Así que vamos a ver cómo se pone. Esa es en beneficio del Día del Niño, son las 10 de la mañana. Entonces, a ver qué sale. Vámonos. ¡1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 16, 14, 15, 15, 16, 20, 15, 16, 17, 20, 16, 17, 21, 28, 18, 28, 29, 20, 31, Probably El SR5, está muy malo. ¡Dy prТы계a, gran recognition! ¡Aaah! ¡Dy prYouP! ¡Aaah! Si need paya, mi理os. ¡Aaaah! en cómo reaccionar a la lucha, como que es algo nuevo, pues. Y ese espectáculo de medio tiempo que... Esta perra. Ahora sí, ya se ve el triangular extremo. La traen contra ese güey, contra el referee, el cópel. La raza huele machina acá. No mames con ese referee, la raza quiere que le peguen. ¡Otro! 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 Se la ríe por el monstruo. Aguantó más que el hat. ¿Se puso la camisa de Popplomenia? ¿Puena acá al Junior o qué? ¡Alfa Metal Junior! ¡Alfa Metal Junior! ¿Cómo, cómo? ¡Alfa Metal Junior! ¡Véale! Camisetón. ¡Véale! A perro, ¿eh? Es cierto que el Alfa es campeón ligero. En el puro Popplomenia le está dando. ¡Chuyando monstruo! ¡No! ¡Aा! ¡Aaah! ¡No! ¡An까� Difusión! ¡Dúduuu! ¡ Acts de truco! ¡Er اسcen! ¡No! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡A la madre! Es por el campeonato, yo ni sabía. Sea lo que sea, pero el morro del referee se la está rifando. ¿Sí sale bien? Sí. ¿Se puso raro? ¡Échale! ¿Cómo vale, güey? ¡Uno, dos, tres! ¡Eso, metal, unido! Algo bien. Algo bien. Rientale monedas. No traigo. Tenemos a Pop. Ahí está. La señora Pop. Empieza el camino por Flomanía. Muchas gracias por acompañarnos en esta bonita función con calza, jóvenes. A ver, sígalo. ¿Cuál? No mames, güey. La salida de guerra. ¿Quién te enseñó a referiar, güey? Nada, salí improvisado, todo. Así nomás. Así nomás me pendejé. ¿Se enojó el alfa, güey? Se enojó. Me lo putié entre los dos. ¿Qué le quieres quitar el trabajo? Tengo que quitar el trabajo. Mañana, el sábado, en la Germán Ever. Y al fantasma, ahora nos trajeron al fantasma. Pues bueno, amigos, ya estuvo muy cortita. Fue una lucha a beneficio del Día del Niño. Tenemos que cubrir porque me pagaron 14 mil pesos por cubrir esta función. Entonces, pues hay que hacerlo por los niños, ¿no? Y no le voy a dar ni un peso a la señora Pop. ¡Ey! Esto es el camino a Pop Flomanía para que sea un poquito más variado el contenido. Y no solo Pop Flomanía. Pero ya se la saben, 7 de mayo a las 7 nos vemos ahí en YouTube. Pop Flomanía, el mejor evento del año de todo México. Latinoamérica. Puro Pop. Puro Pop. Siempre te da más de lo que pides. Con la brisa del mar te recibe.